Un saludo para todo el Cantón Puerto López en estos 23 años de cantonización. Nos sentimos siempre alegres de venir siempre a visitar a las comunidades en sus fiestas, en sus aniversarios. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos firmado dos convenios. Uno que es donde les estamos nosotros ayudando para poder hacer el estudio de todo lo que son las calles de Puerto López. Es por 160 mil dólares con el Banco del Estado. Nosotros hemos asumido esa deuda que realmente tendría que tenerla, es el GAT Puerto López, pero por el tema de su no capacidad de crédito, pues hemos tenido que nosotros asumirla y con toda frontalidad lo estamos diciendo. Y la segunda es que estamos haciendo un convenio donde el 60% lo está poniendo el gobierno provincial y el 40% lo está poniendo Puerto López, dadas sus condiciones económicas, de la repavimentación de las calles del centro de Puerto López. Es un convenio por alrededor casi de 135 mil dólares. Entonces, estamos contentos porque vamos a poder también aportar con este cantón tan turístico de la provincia. Clarita, le va a departir una entrega de este ramo de flores. Y el próximo año, que ya han arreglado las calles y todo, ahí le vamos a regalar un lote en la Isla de la Plata. A ver, nosotros estamos trabajando bastante por el cantón. Lastimosamente, las necesidades del cantón son bastante, que es otra manera y otra perspectiva de poder ver las cosas. Sin embargo, inmediatamente le he dispuesto al director de la zona, al ingeniero Arturo Caballero, que tenga una reunión de manera urgente con el señor alcalde para poder nosotros planificar lo que está pasando en la zona de Allampe, como nos está diciendo en su discurso, y poder ver cómo podemos intervenir de manera inmediata en estos sectores. En el resto, nosotros, como le vuelvo a decir, estamos actuando. Hemos actuado en Machalilla, en Zalango, en Puerto López, propiamente dicho. También debemos de saber que las competencias también son muy claras en los niveles de gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos también que tratar de ver la manera de cómo podemos hacer los convenios concurrentes, como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Exactamente por las vías? Exactamente, de las vías. Muchas de las vías que nosotros no podemos intervenir en las zonas urbanas porque no son competencias de nosotros. Pero, sin embargo, siempre hemos sido muy consecuentes, tanto con el alcalde de Puerto López como con todos los alcaldes, para poder ver cómo ayudamos. Entendemos que la situación económica de todas las alcaldías es bastante difícil, y más la de este cantón. Pero, en todo caso, lo que sí también quiero decirles es que la intervención como gobierno provincial siempre ha sido permanente, aquí y en todos los cantones de la provincia.